Música Acabas que aprendieron Que di en tu navión Que di en tu navión Acabas que aprendieron Que di en tu navión Acabas que aprendieron Que di en tu navión Que di en tu navión El canto no es culpable, no olvidando Y el canto no es culpable, no olvidando Canta la vida, mi distancia del tiempo Canta la vida, mi distancia del tiempo Y mi alma es la vida ¡Gracias!